Allá para el músico de parte de Felipe, oye saludos cordiales para el músico compadre que está por acá Allá para la gente que viene de Florida Si Dios quiere en agosto compadre estoy con ustedes allá por un lago de El Quichogue Y saludos para la gente del Rosario también Allá para Felipe, Felipe Macedo y familia Macedo Para los festejados ahorita me van a pasar el nombre de quienes son un corridazo bonito El Narco Fantasma se hace llamar para todos ustedes Acá para el Prieto Sánchez Quieren conocer mi nombre, mi apodo y mis anhelidos Por diferentes países y en los Estados Unidos Me buscan por traficante para llevarme al presidio Por ser un toro pesado Mi cabeza tiene precio Envidia de mis contrarios Me quieren quitar de en medio Las plazas de mi mercado Es algo que no les dejo No hay perrito que me ladre Que no calle para siempre Quisiera andarme en la madre Pero no han tenido suerte Porque el diablo es mi compadre Y mi comadre es la muerte Mi nombre es confidencial Por muchos ya habían sabido Quien me quiera divulgar El precio sale muy caro Quien me investiga además No vive para contarlo Los agentes de la DEA Buscan a un narco fantasma De mi no tienen idea Me les paseo por su cara Como un tipeco cualquiera Pero de grandes agallas No hay perrito que me ladre Que no calle para siempre Quisiera andarme en la madre Pero no han tenido suerte Porque el diablo es mi compadre Y mi comadre es la muerte